el muro que vemos aquí se llama el bastión del pescador está compuesto por siete torres ahí se pueden ver tres hay una más atrás y aquí donde estoy yo es exactamente justo junto a la quinta torre eso que vemos ahí ese edificio tan grande es el parlamento húngaro entonces de aquí lo vamos a ver un poco mejor el parlamento húngaro que es el segundo parlamento más grande del mundo seguro usted se pregunta bueno entonces cuál es el más grande del mundo investigue todo se lo tiene que decir uno bueno ahora lo que tenemos aquí que se puede ver muy bien es el río danubio que es el río que divide la ciudad en dos sectores el sector que tenemos al frente es pez y el sector aquí donde estamos es buda entonces esa es la particularidad de este río que ahora aquí tenemos ya la sexta torre de el bastión del pescador la particularidad del río danubio es un río que atraviesa cuatro capitales de europa atraviesa budapest bratislava viena y belgrado entonces me imagino que en este momento usted está así como del grado del grado del grado de la cabeza investigue todo se lo tengo que resolver yo bueno en fin sigo caminando por aquí por dicha es entrada libre en invierno si es verano tiene uno que pagar tres euros para entrar entonces ven ahí está el trompo ese pero por dicho yo no tuve que pagar nada eso que ven aquí es matallas church entonces tiene la particularidad de ese techo hay mierdosos haciendo escándalo tiene la particularidad de ese techo que es de un material especial que sólo se consigue aquí en hungría que la particularidad bueno que es completamente resistente y que no se ensucia no lo si tan sólo pudiera darles un cosco no se ensucia y bueno ya continuó con mi documental se limpia solo entonces también es una marca registrada húngara si alguna persona lo quiere hacer tiene que hacerlo por medio de una compañía húngara para que se lo ponga y es muy probable que ese techo cueste cuatro veces más caro que lo que cuesta toda la vivienda entonces terminando aquí con lo que es matallas church está esta torre que imagínense lo que será la vista desde ahí no lo podré saber me tendría que esperar hasta marzo que es cuando la vuelven a abrir porque estos meses está cerrado entonces hay chiquillos tengo que contarles aquí uno sigue por allá por ese caminillo que hay y hay un restaurante que es donde he venido a comer mis dos primeros almuerzos de cada día que he estado aquí se llama matallas restaurant se hace una cosa y entonces también ya aquí me traje comida para llevar y entonces ven ahí es donde ando la merienda que por dicha después de una panadería y una muchacha ya me dio esta bolsita y no tengo que andar jalando solos y es que el otro día los tuve que andar jalando y por todo el centro de Budapet pero vean si ustedes supieran si ustedes supieran lo rico que es la comida aquí si me entenderían